¡Gol de Ituzengo! Pasa en profundidad del Connie Vallejo Lo vio entrando Acosta Que casi desde el piso A los Kempes Definió empujándola por encima del cuerpo del arquero El verde saca ventajas El verde en el amanecer Del segundo tiempo le gana a Ballester Ituzengo a uno Ballester cero Hay que ganar cueste lo que cueste Acosta marcó el primero La pelota a otro centro Que quiere meter al área Pero por ahora no puede capturarla el hombre de Ballester Sale la contra Sale la contra Y Ituzengo y si la hace bien por ahí a Salmegui Y la cruzó y se va solo Volpi para el arco Y Volpi riquidda Volpi mano a mano Volpi, 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 Volpi ¡Gol! 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 Se iba mano a mano a mano Volpi Una mala salida Un mal ataque de Ballester Recuperó a Saldegui Y con solo Volpi por la derecha Lo vio bien el número 11 Lo asistió muy bien Quedó cara a cara con el arquero Cuando parecía que se demoraba Cuando parecía que lo comía el defensor Sacó al derechazo Para clavar el segundo gol en la tarde Y Tuzangodo pasa a aumentar la diferencia Y Tuzangodo Ballester 0 Bruno Volpi apareció con su gol 33 minutos Casi 34 de la parte complementaria Gana Tuzangodo 2 a 0 A defender este balón parado Vendrá el centro de Uñate Y en el centro de Uñate Centro al área La querían bajar Quiere Gauna Otro rebote Le queda Gauna ¡Gol! ¡Gol! De Ballester Llegó el gol de Julio Gauna El rebote lo favoreció Quedó allí en el medio Casi en el área chica Lo ajustició Directamente al arquero Blas Pizano Que poco pudo hacer Descuenta Ballester Cuando le quedan 10 minutos Casi a este partido A sufrir un poco Gana el verde Pero ahora gana por la mínima 2 a 1 Vendrá al centro Desde la derecha Y Tuzangodo Que quiere liquidar el partido El Coni queda Para el rebote Vendrá al centro Desde la derecha Atención Y Tuzangodo Carga Con este centro Igual no van muchos A buscar ese cabezazo Vendrá al centro Pasadito Al segundo palo ¡Y cabezazo! ¡Y gol! ¡Gol! ¡Lara! ¡Gol! 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 necesitaba este tercer gol para tranquilizarse cuando llegamos 38 minutos de la parte complementaria, metió la cabeza Lara, mete el tercero y Tuzangó, ahora sí ahora sí tranquilo el verde le gana 3 a 1 a Ballester